Entonces, si quieres hacer un maldito maldito, es que es un fan de un idol fan. En este mundo, el maldito es un maldito. Bajo la alfombra, nadie sueña tanto con estas mentiras como el seguidor de una idol. En su mundo, la falsedad se convierte en un arma. Es decir, que a los fans cuando se trata de sus idols, adoran ser engañados. En este mundo, las mentiras son un arma. Yo querría ganar tu encanto y belleza en directo. Me hubiera encantado poder verte en persona. ¿Qué hace viendo un concierto en la habitación de este paciente, doctor? ¿Se da cuenta de lo perturbador que resulta? ¿Me puede decir por qué ve la televisión en la habitación de un paciente? Está de más decir que es muy extraño. La belleza también es un bálsamo para la salud. Observar algo hermoso es bueno para la salud. Y por si no lo sabía, hay estrending topic en redes. ¿Cómo que se toma un descanso? Por cierto, doctor, ¿ya vio la nueva tendencia en Twitter? ¿Qué? ¿Ahí tomará un descanso por tiempo indefinido? Pero mi favorita sigue siendo ella. ¡Ay, es increíble! Tenemos la misma edad, pero parece mucho mayor que yo. Sabe cantar y bailar tanta... De todas, mi favorita siempre será... ¡Ay, sin duda alguna! Es casi de mi edad, pero se ve muy madura. Además, canta y baila muy bien. Si hubiera nacido muy guapo y su familia conociera a gente importante, doctor. Heredando su belleza, los contactos y, sobre todo, popularidad. ¡Eso moralista! Fue malo, ¿verdad? Si es 16 años, voy a pensar en serio. ¿16? ¡No sea tan estirado! Lo siento mucho. Cuando cumplas los 16, lo volvemos a discutir. ¿16 años? Bien, señor moralista. Sé que te decepciona, pero prometo considerarlo cuando cumplas 16. ¿Con qué 16? ¡Hanashi chiquiteta! ¡Qué poco de episodio de la gente! ¡No he entendido nada! ¡No puede negarme que es inspirador! Veo la cara que pone cuando ve esos conciertos. ¡No está bien! ¡¿Siquiera me escuchaste?! ¡Esa historia es de las más conmovedoras que tengo! La obsesión que tiene por ella es bastante cuestionable. ¡Sí! ¡Esto... ¡Hoshino-san ha hecho el primer día! ¡Sí! ¿De qué es el cuerpo de 20 años? ¿De qué es el cuerpo de 20 años? ¡Sí! ¡Bien! ¡Veamos! ¿Es su primera visita, señorita Hoshino? ¡Así es! ¡A juzgar por el tamaño debe de estar de 20 semanas! ¡Veamos! ¿Esta es tu primera visita, Hoshino? ¡Sí! A juzgar por su vientre, tiene unas 20 semanas. ¡Suscríbete! ¡Docca de quita yona ha nashita, na! ¡Malde! ¿De un orfanato? ¿Por qué me suena tanto esa historia? ¿Me recuerda a...? De un orfanato. Me suena bastante familiar su historia. Tal como... ¡Socchiva Junchao! ¡Kyómo un manday no pato yo! ¡Funciona como un reloj! ¡He hecho de vientre esta mañana! ¡Ves, te lo dije! ¡Estoy completamente bien! ¡Choy, choy, choy, choy! ¡Eh! ¡Honoro! ¡Ay, no, Sokri-san! ¡No! ¡No hay que ver que no me equivoco de un fan de mí! ¡Toma, toma, toma! ¡No puede ser ella! ¡Pero es que es igualita! ¡Llevo años siguiéndola como para no reconocerla! ¡Madre Santísima de la Purísima Trinidad! ¡Es ella! ¡Podría ser una doble! ¡No! ¡Un fan veterano como yo jamás podría confundirla! ¿Aito no togo a dar en anta? ¿Soremo? ¿Quién es el padre? ¡Dime! ¡El padre! ¡Al menos dime quién es el padre! Bueno, él... ¡Nay, choy! ¡Nay, choy! ¡Nay, choy! ¡Ya, choy! ¡Sícata no, pero! ¡Es un secreto! ¡Pues si ahí dice que es un secreto! ¡Que sea un secreto! ¡Es un secreto! ¿Un secreto? Entonces mejor ni pregunto. ¡Sense! ¡Unirse! ¡Ah, hola, Hoshino! ¡Debes tener cuidado por la noche refresca! Tranquilo, he venido bien abrigada Doctor Señorita Hoshino Te enfermarás si te expones así al frío Bueno, por eso traje un abrigo ¡Otcha! Aquí no me parece que el médico es un hermano Pero no me parezca, ¿no? De verdad, no se puede que el agua se despliega ¡Es triste, triste! ¿En serio? Esperaba que los médicos, al tener ya una edad, no me reconocieran No se puede ocultar el brillo de una estrella, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Ay, pero qué mal! Creí que en un lugar como este los doctores serían tan viejos como para saber quién soy Supongo que una belleza sí es muy... imposible de ocultar ¡Uso! ¡Es un amor de un amor de un niño! ¡Eso es un amor de un niño y dos! ¡Eso es un amor de un amor de un niño! ¡Mentiras que pueden ser una muestra de amor! Si una idol mantiene ocultos a sus hijos, será la mejor en su trabajo Y esa es la mejor forma de mostrar amor Poder ocultar a uno o dos niños solo demostrará que soy una idol de primera clase ¡Porque... ¡No! 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 Nada ni nadie puede impedir que seas un ídolo Como tampoco pueden evitar que yo sea tu más ferviente adorador ¿Por qué? Después de todo, tú eres una idol y yo soy... Al fin y al cabo, desde el inicio... Tu gran fan ¡Sense! ¡No! 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 Muchas gracias por todo, doctor Mas le vale estar aquí cuando le llame Le agradezco mucho, doctor Por favor, siga viniendo a verme ¡No! ¿Y esta no, Aqua? ¡Soccia! ¡Ruby! ¡Daro! ¡Ah! ¿Qué te pasa hoy, Aqua? ¿Ella no era Ruby? ¿Te sientes bien, Aqua? ¿Ese es Ruby, lo recuerdas? ¡NiPoNno otoko ha hahaoyao quensooshi shisugite! ¡Pasport mo mo tte nai y ez ga global na go to yuuna! ¡Daiichi! ¡Kaigairoke NG iRetendo lo! ¡Omae! Creen que las madres tienen que ser criaturas perfectas ¡Cuidado con esos tópicos culturales! ¡Tú nunca has salido del país! Y por cierto, no sería bien que te animaras a trabajar en el extranjero Un japonés viene a decirme cómo ser una madre occidental No te quieras hacerle extranjera cuando ni siquiera tienes pasaporte ¿Recuerdas que dijiste que no saldrías del país nunca? ¡Menduxa! ¡Ruby! ¡Soccia! ¡Akua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No nos dejan vivir, Ruby! ¡Ese es Akua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero qué fastidio, ¿verdad, Ruby? ¡Ese es Akua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Akua! 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 ¡Akua!